JP Morgan y Standard & Poor's han expresado su preocupación con respecto al impacto negativo del Brexit. Por su parte, la agencia de calificaciones indicó el martes una posible reducción de su previsión de crecimiento del PIB británico a 1,4% este año debido a las incertidumbres asociadas con el Brexit. Standard & Poor's predijo que una disminución de los salarios pesará sobre el gasto de los hogares. También pronosticó que las políticas financieras excesivamente laxas del Banco de Inglaterra continuarán a mediano plazo. Mientras tanto, el director ejecutivo de JP Morgan, Jamie Dimon, señaló que el banco probablemente establecería en la ciudad alemana de Frankfurt su domicilio legal para sus operaciones europeas tras el Brexit, aunque no descarta que se registren cambios al respecto.